La Guardia Nacional decomisó seis pipas de hidrocarburos que daban un total de 186 mil litros y eran transportados en tres tráileres, los cuales transitaban por la carretera a Monclova. El operativo se llevó a las 8 de la noche del martes en el kilómetro 8, cerca del ejido Mesón del Norte, cuando los elementos le marcaron el alto a las unidades para realizarles una inspección de rutina. Durante el operativo, los agentes de la Guardia Nacional detectaron irregularidades en la documentación del combustible transportado y se les informó que se iban a consignar las unidades. Los tres conductores, dos hombres y una mujer, no pudieron presentar la documentación que acreditara la procedencia legal del hidrocarburos que era transportado en dos tráileres de la línea Canadian, cada uno remolcando dos pipas con capacidad de 31 mil litros y un tráiler adicional de la línea JRM, también con doble pipa de la misma capacidad. Los vehículos y los conductores fueron trasladados a la Fiscalía General de la República para quedar a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal. Gracias.